Ay, güey, un chingo de coraje ese porque le saqué todos los logros y no me salió el último logro, güey, que era ese logro por sacar todos los logros y yo así, chinga, éramos con madre de chido tu cotoneo Sí, güey, minche logro bugeado de mierda, güey No hice 100%, güey, nada fue ese finche logro bugeado, güey Tengo una ligera idea por qué se hizo, güey ¿Por qué no se activó? Lo que pasa es que cada que terminaba el juego yo empezaba en New Game, güey, no usaba el mismo archivo, a lo mejor pudo haber sido eso, güey Que no me haya registrado algunas, pues, algunas, pues, algunas de las veces que lo terminé Sí, el Resident 1, el remake, es casi igual Es muy, muy parecido al original, güey, pero sí tiene cosas añadidas Contra cuatro ¿Para qué contra cuatro si tenemos contra pirata, vato? ¡Cromazela! Que pincheditos con cara de qué pedo que es Cromazela Ah, perdí un poco de tiempo ahí. Cremation. ¿Qué tal? ¡No! ¡No! ¡Qué minche sarajas, hijas de su puta madre! ¡Uy, güey! ¡El nivel favorito! no no me cagué muchas abejas ah, me asume no no los apos canzones a la vida qué tal se va a ver acá ah puta madre vas a empezar siempre me muero una vez inmediatamente me vuelvo a morir es como que mi maldición está lentamente lento pero seguro dice el rato es como que mi maldición es como que mi maldición aquí es donde se acaba la roma no vas haciendo esas pendejadas chile si la voy a cambiar estoy con el láser a pesar con el láser ni mato chido a la araña no se como matar la segunda fase vamos a ver oi cabrón oi cabrón va bien va bien un verdecito la vendí la vendí ay no mami eso es que ¡Gracias! Me tocó más las burbujas Y yo, ¿no se quiere ir? Dice, no, yo aquí me quedé A cagarle la luna a este vato Ah, bueno, aunque sí Ah, pendejo, me quedé en una bomba, wey ¡Gracias! No brinqué, güey. No, dame. No, dame. Ah, me pasé de verga, güey. El micrófono es por CYBAR. Al tamaño de bendiciones de coaches, güey. El micrófono es por CYBAR. Ah, retirada. Retirada. Culito pero salito. No. 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 que no se murió que pinche mamá no, para atrás que mierda no, para atrás 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 no, para atrás